Lo anticipó Gaby Previter al Dakar. ¿Cuántos problemas ha tenido hasta ahora, Gaby? Creo que de los ocho que se han desarrollado en Sudamérica, este sin lugar a dudas es el que tuvo el peor arranque de todos. Cabe destacar que el primer día, cuando todavía no estaba la competencia propiamente dicha ya en juego, si bien era el enlace que había desde la salida en Tecnópolis hasta el punto cero que estaba en Rosario, hubo un grave accidente donde todavía permanecen dos personas gravemente heridas y todavía existe la posibilidad de que pierdan la vida, eso lo dijo hace un rato nada más el director del hospital donde están internados. Ayer tuvo que ser suspendida por lluvia y hoy tuvo que ser acortada la competencia que unía Villa Carlos Paz con Termas de Riondo porque en Santiago del Estero había muchas probabilidades de lluvias fuertes. Se acortó pero le sirvió también a los argentinos, por ejemplo a Alejandro Patronelli que quedó tercero en cuatriciclo, lo mismo para Marcos Patronelli que finalizó quinto en la jornada de hoy. En cuanto a motos, Toby Price, el australiano sigue siendo el que lidera a lo largo de esta jornada, más allá de que ayer no hubo competencia, ha sido de los más destacados. Dentro de los argentinos, octavo quedó Benavides con su Honda, con 3 horas 50 minutos para recorrer todo este trayecto y en el puesto 23 quedó Javier Pizzolito con su Honda dentro de los argentinos que han quedado mejor posicionados. En cuanto a autos, Sebastián Lueb, que fue varias veces campeón del mundo en el Rally Mundial, en este caso en el Rally Dakar es una de las sensaciones, es el número uno, quedó primero en la general. Peter Hansel, el francés que compite este año también con Peugeot, ha finalizado segundo. Y en cuanto a camiones, muy buena la actuación de los argentinos Villagra, Pérez Compán y Memi. Se quedaron quintos y no es un dato menor porque los argentinos compitieron por primera vez en camiones el año pasado. Esta es la segunda vez que compiten argentinos y que hay dos camiones nada más, pero con las potencias mundiales que hay que hayan finalizado quintos es muy importante. Mañana va a continuar el Rally Dakar y ya va a unir Termas de Riondos con Jujuy, una de las pruebas más largas que va a tener por delante en este año 2016.